Mi Pueblo Ya no es tan triste Mi Pueblo vive cantando Mi Pueblo está trabajando Y de alegría se viste En mi Pueblo está latente La fe revolucionaria Triunfa la reforma agraria Y más se quiere la gente Señora, ¿a dónde está el patrón? Dígale que traigo la parte de los criados que faltaban Tráiganlos y llévalos al patio principal No, al patio no Llévenselos al calabozo Le vienes agua y una bandeja de camote para todos Me voy a mi recámara ¡Aquí ten minutos! Porque estoy mucho por ustedes A donde ustedes pertenecen Y eso es lo más admisionable que puede existir en la vida Y tú quieres lo que haces penal Me vas a decirte como tú no te gusta Y yo te arrastraba ¡Y ustedes no me han hecho nosotros! Tú te callas y te pones a penal O te voy a ir mal ¡Vámonos! 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 Aquí tiene Teresita A ver qué puede hacer con ellos El patrón me dijo que se les trajera Para que les pusieran algo de ropa Y que les dieran algo de tragar Muchas gracias, María Y es tu padre el día No tengan miedo mucho Si vuelves a arredaña Primero los saciaré Y luego les daré un poco de comida Pero primero tienen que decirme sus nombres A ver, ¿tú cómo te llamas? O yo me llamo Pedro Él es mi hermano Se llamó Luis Juan ¿Y ustedes niñas? Yo me llamo Rosalín Yo me llamo Angelín Qué bonito nombre tienes Yo me llamo María del Rosario Pero usted no nos va a hacer nada malo, ¿verdad? No, claro que no Venga, se lo va a hacer A qué hora Las rosas que van cortando Son amarillas Las rosas que van cortando Ya sabes que no me gusta Que trates tan mal a los empleados Solo les doy un trato justo A esos pobres miserables Pobres diablos Sin más Nosotros somos gente superior Gente rica Ya no me fastidies más Ya me voy Tengo que ir a las siembras Ayer me dijo Mariano Que se robó un ayunto Oh, Dios mío ¿Estos son los demás muchachos? Sí, señora Él es Pedro Y su hermano Filumón Y él es Juan Y él es Angelina María del Rosario Y Rosalina Bienvenido, muchachos Les doy una vaca Muchas gracias, señora Pero todos sabemos Que no pertenecemos aquí Y eso es cierto Se olvidó de llevarme A estos índios movilientes No digas eso Tú cállate Y ustedes tres Sígueme ¿A dónde los llevas? A las siembras ¿A dónde más? Vamos Siento mucho lo que pasó Pero tú, María del Rosario Serás animante del agocimiento Y tú, Angelina Serás quien me hagan Gracias a las habitaciones de huestes Que pronto llegará mi cuñada Zanera Y tú, Rosalina Serás mi acompañante Sí, señora Como tú te pido Oferia, ¿eres tú? ¿Cómo has cambiado? Cada vez te ves mejor Qué gusto me da volver a verte Y muchas gracias por el cumplido Pero, ¿cuál cumplido? Solo digo la verdad Bueno, pero pasa Gracias Y yo en el mundo Serás tú India Bruta Me llamo Pelina, señora Y soy la sirvienta de esta casa Típico de un indio Anda, muévete Termina lo tuyo Lárgate de mi vista Pero, espera ¿A qué hora llega Alejandro? ¿Su hermano? Sí, claro Mi hermano En la noche Te puede decir ¡Que te vayas! Espera, Soledad Aquí nos vamos a hacer esto Déjale invitar a la tía Para que el día Suele que no pudiera llegar Esta noche Angelina, ven Que vengas, te digo Sí, señor El día fue el día Que no voy a llegar Esta noche Porque me fui con el ganador Porque se dedicó el potreo No, hermano Ya es muy tarde ¿Te puede pasar algo? No te preocupes No me pasará nada ¿Pero cómo puede ser esto? Si ellos no son hermanos No sabes cuántos De que tenía Pero yo me estoy hartando Hacerme pasar por tu hermana ¿Qué te pasa, niña? Te veo angustiada Lo que pasa Es que el señor Alejandro Y la señora Soledad Son amantes ¿Qué solterías dices? Ellos no son hermanos No, no lo son Yo los vi con mis propios ojos Y los oí diciendo Que ya estaban hartos De fingirse de hermanas Y además Estaban juntos en la cama Sin ropa Oh, Dios mío Escúchame bien, Angelina No le cuentes esto a nadie Ni siquiera a las demás muchachas Y mucho menos a la señora Ofelia ¿Pero por qué? Si la señora Ofelia es muy buena persona Y no se merece esto Yo lo sé, mi niña Pero a nosotros nunca lo van a creer Porque somos muy humilde Pobre Y nuestra palabra para muchos no vale No es lo que tú creas Pero sí lo que estoy viendo ¿Pero qué he hecho, señor? Discúlpame por mis pecados No me desampares No me digas solo Cuídame Y ayúdame Perdóname, señor Señora Señora Señora, por favor Señora 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 Está muerta Vente, niña Ahora que nuestros patrones han muerto Ya nos serviremos más Viviremos humildes Pero libres Si Adelita Seguiría por tierra y por mar Si por mar en un muque de guerra Si por tierra en un tren militar Si Adelita quisiera ser mi esposa Y si Adelita ya fuera mi mujer Le compraría un vestido de seda Para llevarla a bailar al cuartel Y después que terminó la cruel batalla Y la tropa regresó a su campamento Por la voz de una mujer que sollozaba La plegaria se escuchó en el campamento Y al oírla el sargento temeroso De perder para siempre a su adorada Escondiendo su dolor bajo el rebozo